Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu suelo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mi te dieron Por mi te dieron Déjame decirte Se ve que te dan tan bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Abande Mis canciones, mis felicitaciones Muy lindo en mi chica Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Abande Mis canciones, mis felicitaciones Muy lindo en mi chica Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Cómo te va Dejen Pero te haces mal Porque el amor no se ponga con nada Mítela a todos tus seguidores Dile Que lo que por favor se mejore Yo creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tío, primo, uno No se muerda ni frente de pesa Y uno Fumaba, mueraba, lo que te pasaba El limbo Cada vez en esta cara no matan ninguno Si me preguntas, la gente no hay culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, por favor, me interrumpa Si te deseas como algo, entonces disculpa A veces la gente te lo va a creer La culpa es bien, no es el papel Pero mejor estoy feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Abande Mis canciones, mis felicitaciones Muy lindo en mi chica Cada vez en esta cara no te postreas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Abande Mis canciones, mis felicitaciones Muy lindo en mi chica Cada vez en esta cara no te postreas Pa' que yo vea Cómo te va Dejame hablar, te hace mal Porque en la mano se compra con cara Bebé Bebé La foto que se muestra con el Y yo ando creando su Tomasita Bebé, yo te conozco también Y sé que no puedo crecer Pa' que yo vea Y yo ando por mi teléron Por mi teléron Papi, un ancho свет Un ancho Tendolo